acá en La Plata. Es el noveno año. Empezó ayer, ayer 12. Y bueno, para eso nosotros vamos a estar conversando con María Guimarey, que es actriz, docente, curadora y también investigadora de arte. Ella integra el Teatro por la Identidad, si no me equivoco, desde el año 2015. Pero bueno, ahora vamos a estar conversando con ella, así que ahí le preguntamos. Hola María, buenas tardes. Te saludan Marisa Redani y Daniela Uyuda de este lado. ¿Cómo estás? Hola Marisa y Daniela. Bien, muy bien. Yo estoy muy bien, muy contenta porque ayer tuvimos la apertura. Y antes que nada, agradecerles mucho este espacio y el interés que muestran por nuestro ciclo. Sí, por supuesto. Bueno, y contanos, o sea, es el noveno año ya acá en La Plata. Sí, noveno ciclo. La verdad es que podría decir que no lo podemos creer. Allá en 2015, cuando empezamos un grupo de artistas a juntarnos y a armarlo y a proponer el primero, bueno, estas cosas supongo que se van haciendo al andar, pero yo creo que ni siquiera nos imaginábamos llegar al noveno. No, simplemente hacíamos, fuimos haciendo año a año, 2015, 2016, sucesivamente, pero acá estamos. Noveno ciclo, estamos muy felices. Ayer hicimos la apertura en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino. Bueno, la verdad es que estuvo hermoso, emotivo. Y bueno, ya mañana arrancamos con el ciclo de obras en distintas salas y centros culturales de la ciudad. Así que estamos muy, muy contentas, la verdad. ¿Y cómo surgió un poco esto cuando decís allá por el 2015, la iniciativa, digamos, quién la tomó? ¿Cómo? Hacenos un poquito de historia para aquellos oyentes que por ahí no estén tan al tanto, ¿no? De que existe el ciclo. Sí, lógico. La verdad es que surgió de la inquietud de un grupo de artistas donde habíamos de todo. Actrices, actores, directoras, directores, dramaturgues, había de todo un poco. Y teniendo en cuenta que la ciudad de La Plata fue muy castigada durante la última dictadura cívico-militar, creíamos que la ciudad necesitaba y merecía tener su propio ciclo. Pero quiero decir también que Teatro por la Identidad es una idea que surge en 2001 en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, y que se fue extendiendo a distintas ciudades del país. Y en 2015 tomamos la iniciativa de traerla también a La Plata con un sello y una identidad propias, que es valernos de la muy generosa y desinteresada sesión de los trabajos del teatrismo, del teatreo independiente de la ciudad, que cede sus obras para armar este ciclo que desde 2015 sostenemos, tenemos, ya lo digo, gracias al desinteresado y generoso aporte de todos los grupos, salas, espacios de la ciudad, que se ponen en función del ciclo en estos días. Así que así surgió un poco, así lo empezamos a montar, somos una comisión organizadora, ha pasado gente, o sea, hubo gente que ya no está, hay gente nueva, esto se va modificando con los años, pero bueno, yo estoy desde el principio, sí, estoy felizmente desde el comienzo. Qué bueno, y veo que hay 40 espectáculos y más de 20 salas en escena, eso es una organización impresionante de parte de ustedes. Total, este año estamos muy contentas porque hemos roto todos los récords posibles de todos nuestros ciclos, la verdad tenemos, como ustedes bien dicen, más de 40 espectáculos con los que estamos, pero súper felices, porque también hay que decir que en estos nueve años de seguir y seguir, se ha ido ampliando el alcance, el ciclo ya está instalado en la ciudad, y cada vez más gente se quiere sumar, claro, y cada vez más espacios, así que está buenísimo, es una convocatoria enorme. Y veo que día a día hay un montón de actividades, es difícil, ¿va gente a cada una de estas salas? Porque es cada uno, qué bueno, porque a veces la gente no se entera, dice, no, no sabía, hubo a las 20, a las 22, en todo horario, y más de 20 salas, es muchísimo, bueno, recordemos que La Plata tiene salas para, es increíble. Hay muchísimas, siempre comentamos eso con Marisa, hay un montón de salas pequeñas, teatritos que por ahí no se conocen, así que desde acá siempre le damos ahí un impulso. Total, total. Por eso además, aprovecho este espacio para invitar al público que esté interesado en acercarse, a que miren la programación que está toda detallada en nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook, allí pueden ver la programación día a día, con sus horarios y sus direcciones a dónde dirigirse, y además recordarle también al público que la única condición es que tienen que ir, como es entrada libre y gratuita, y por suerte los espacios se llenan. Con tiempo, ¿no? Tienen, sí, retirar la entrada una hora antes en la sala a la que quieren ir. Eso es lo único que les pedimos a cambio como un poco de esfuerzo. Por lo demás, acercarse, es teatro gratuito, vale la pena, y además es un ciclo que vale la pena porque vuelve a instalar en la ciudad la búsqueda de memoria, verdad y justicia, vuelve a dar difusión cada año, en cada septiembre, y con cada actividad que hacemos, que no es solamente en septiembre, a la búsqueda de lesnietes que aún falta recuperar de las abuelas de Plaza de Mayo. Y aparte 40 años de democracia, ¿no? Claro, en un año ni más ni menos tan particular, con el festejo por los 40 años de democracia que tanto nos costó conseguir. Sí, ininterrumpido. Ininterrumpida que a veces, viste, se olvida, a veces escuchás cosas que se olvida la gente de todo lo que se ha vivido, ¿no? Tal cual, chicas. Sí, 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 sí. Por eso siempre desde Teatro por la Identidad lo pensamos como una celebración, ¿no? Nos gusta esta idea de que venimos a sembrar vida donde hubo muerte, porque la idea es celebrar, la idea es juntarnos, la idea es festejar. De hecho, quiero aprovechar, la apertura fue ayer, pero tenemos por delante todo el ciclo de obra, jueves, viernes y sábados, que tienen la programación, como le explique en las redes, y además convocarles al evento del cierre, que ese es abierto, no tiene límite de capacidad, porque es en el playón del Centro Cultural Estación Provincial, hay en 1771, a partir de las 3 de la tarde, donde hay actividades para todas las edades. Va a haber música infantil, con la banda de las corbatas. La banda de las corbatas, la bestia folk. La bestia folk, y además convocamos al público juvenil adolescente con una exhibición de freestyle y beatbox, que es una novedad. Ah, qué bueno. Sí, nosotros estuvimos charlando acá, trajimos al piso a uno de los chicos que hacen este género, la verdad que está buenísimo. A partir de las 15, entonces, para estar allá, llevarse el mate y aprovechar la tarde, que creo que va a estar lindo, creo. Ay, ojalá, ojalá, sí. Sí, da buena temperatura. Pero los fines de semana, ¿viste? Porque siempre pasaba algo, el otro fue lindo, este también, no va a caber duda. Seguro. Vamos a ir, vamos a ir acá con Daniela, nos llevamos el mate y nos vamos a ir. Vamos a estar, aparte, yo estoy cerca, Mari, así que soy de ahí, cerquita. No hay excusa, no, no, después te vamos a contactar. Y bueno, y qué no sé, ¿recomendás alguna? Porque es impresionante, yo no sé a cuál irte, digo. Si tuviera que elegir una, es muy difícil. ¿Son todos platenses? No, son todas, bueno, son todas platenses menos una que nos acompaña este año que estaba programada en la sala y se integró al ciclo porque ya estaba programada, que se llama Una Tarde en el Delta, que está el viernes 15 a las 6 de la tarde en Espacio 44, el resto es todo teatro platense. Pero no quiero recomendar nada porque no quiero generar esa, todo vale la pena, todo es teatro y además todo está ofrecido con la mayor generosidad, como les digo, así que realmente vale la pena ocupar las salas, llenarlas, estar, participar, también es una manera de comprometerse, ¿no? Ir con los cuerpos a llenar esas salas, esos centros culturales. Tal cual, tal cual María. Sí. Bueno, así que estaremos seguramente viendo alguna obra y bueno, y en el cierre festejando, digamos, este nuevo, 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 nueve, el noveno ciclo. Buenísimo. Claro, les esperamos allí y sí, así es, así es, el domingo estaremos a pura celebración para el cierre y bueno, jueves, viernes, sábado, intensas y emotivas y hermosas jornadas de teatro. Bueno María, queremos agradecerte. Bueno, no. Te mandamos un abrazo y bueno, y todos los éxitos en este nuevo ciclo. Muchísimas gracias, yo también las abrazo y de verdad muchas gracias por el espacio y gracias por ayudarnos a dar difusión a nuestro ciclo. No, por favor, cuenten con nosotros siempre. Un beso. Muchas gracias, un beso grande, buena tarde. Igualmente. Bueno, ahí estábamos conversando con María Guimarey, que es actriz, integrante de lo que es teatro por la identidad.